En conferencia de prensa realizada en el Palacio de la Ciudad de México, previa a la reunión del G20, que se llevará en Los Cabos, Baja California Sur, el secretario de Hacienda mexicano, José Antonio Meade, aseguró que los miembros de este organismo buscarán el crecimiento de la economía y el empleo en el mundo. Los países que integran el G20 han trabajado desde 2008 a la fecha para coordinar sus esfuerzos en materia de política fiscal, de política monetaria y de política de cambios estructurales, buscando contrarrestar los efectos de la crisis que empiezan en los años de 2008 y 2009. También aseguró que se está buscando que los casos de la crisis en España o Grecia no afecten a la economía global. El G20 y el Comité Monetario y Financiero Internacional hemos estado trabajando para fortalecer la capacidad de financiamiento del FMI. Estamos por consolidar, y así lo plantearemos a líderes, una propuesta de un proceso de institucionalización del Consejo de Estabilidad Financiera en la que se desarrollarán nuevos estatutos para el mismo que permitan fortalecer sus capacidades, incrementar sus recursos y mejorar su gobernanza. Por último, el secretario aseguró que el principal tema de la reunión del G20 será buscar consolidar bases para la recuperación financiera y por consecuencia el empleo. Gracias por ver el video.